Esta oportunidad, invitados por la gente del INADI, Delegación Entre Ríos y también con participación del Ministerio de Justicia de la Nación y los organizadores y anfitriones, la gente del Hospital San Roque, bueno, vinimos a participar de una reflexión, una vuelta a presentar el protocolo interinstitucional de intervención de abuso sexual infantil con el que cuenta la provincia. Para nosotros es un honor poder, aprovechamos todas las instancias en las cuales podemos hacer refrescar a los distintos agentes del Estado, en este caso principalmente agentes de salud, cuál es el rol y la intervención, la competencia y la injerencia de cada área estatal, como así también del Ministerio Público de la Defensa, del Ministerio Público Fiscal, en relación al abordaje de los casos de abuso sexual que se presenten. Se destacaba que hay distintos espacios dentro de la sociedad donde se dan este tipo de situaciones y fundamentalmente donde se puede actuar de primera mano. Claro, en mi caso, soy la doctora Benítez, pertenezco al Hospital Materno Infantil San Roque, nosotros somos centro de referencia, somos quienes muchas veces recepcionamos y a su vez acompañamos a los chicos en el proceso de toda esta problemática. Así que el INADI se nos acercó, nos pareció muy bueno empezar a trabajar en interdisciplina, en empezar a conocernos, en empezar a relacionarnos y poder avanzar en toda esta problemática que la verdad que muchas veces nos supera a los asistentes al sistema de salud. ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? Hay un protocolo vigente, también mencionaban que hay un proceso de revisión para mejorarlo. ¿Qué es lo importante de poder trabajar de esta manera? Sí, lo importante, bueno, como en todos los casos, es primero la prevención, por eso se generan estas jornadas, porque el conocimiento es una gran herramienta para la prevención, por eso, por supuesto, como vos dijiste, los protocolos, la necesidad de conocer primero los conceptos, en qué consiste todo esto, el conocimiento da poder y nos da herramientas para actuar. Y también el efectivo conocimiento de los protocolos da mayor protección a los niños y mayor eficacia también, por supuesto. ¿Qué es lo que tuvo en cuenta principalmente para esta disertación? Mirá, nosotros con la doctora Subotiac venimos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, así que lo que siempre pretendemos aportar es la mirada desde los derechos humanos, desde el cuerpo jurídico de los derechos humanos y analizar un poquito la dinámica del delito, tanto como delito, como fenómeno social, digamos, que son diferentes perspectivas, pero que abonan una situación en común, digamos. Y a partir de eso, bueno, a ver qué conclusiones se pueden sacar y qué se puede aportar a un proceso de trabajo que acá ya tiene unos cuantos años, hay un protocolo que viene trabajando, vienen trabajando muy bien en la provincia, y bueno, pero siempre los procesos se pueden enriquecer. De hecho, cuando se planteó el tema del protocolo, digamos, que hay en la provincia, se está planteando modificarlo, pero para mejorarlo, digamos, para enriquecerlo. Sabemos que también las dinámicas sociales van cambiando a lo largo de la historia, a lo largo de los tiempos, y hay que adecuar los instrumentos a los nuevos tiempos que se avecinan.